Ahora comienza el turno. Pioneros en el mundo. Muy buenos días. Les habla Joel Vélez, director ejecutivo de la Oficina Institucional de Relaciones Internacionales de nuestra Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico y moderador de este programa Pioneros en el Mundo. Gracias por su sintonía en Católicas Radio y las redes sociales de nuestra universidad. Como todos los miércoles a las 10 de la mañana nos encontramos en este programa para compartir este dinamismo internacional de nuestra universidad, aliada con muchas instituciones en América Latina, Europa, Estados Unidos, y queremos compartir con todos ustedes este acontecer educativo internacional. La semana pasada, por ejemplo, escuchamos una conferencia sobre la integración sistemática de lenguas extranjeras para la internacionalización a cargo de Matías Andrés Marín Castaño, director de Relaciones Internacionales e Interinstitucionales de la Universidad Católica de Manizales en Colombia, y su compañera de misión educativa en Colombia, Sandra Yuliet Valencia Escobar, líder de los procesos de desarrollo profesional para la internacionalización. Esta conferencia fue gracias a la coordinación del programa Oducatedras de la Red de Internacionalización de la Organización de Universidades Católicas de América Latina y el Caribe. Hoy tenemos el gusto de recibir nuevamente a nuestra compañera María Reyes Lebrón, oficial de servicios al estudiante, del Oficina Institucional de Relaciones Internacionales, quien se encarga del programa de movilidad estudiantil. Y saludos, María. Buenos días, ¿cómo estás? Saludos, Joel. Saludos a nuestros radioescuchas y a los que nos siguen a través de nuestras redes sociales. Me encuentro muy bien, muy contenta de poder compartir un programa más de Pioneros en el Mundo. Y este programa, pues, sigue siendo muy significativo porque hoy recibimos a uno de tus estudiantes del programa de intercambio estudiantil. Hoy recibimos con mucho cariño a Juan Cristóbal Flores Aguiluz, quien realiza una experiencia de intercambio en nuestra universidad proveniente de la Universidad Don Bosco en El Salvador. Bienvenido, Cristóbal. ¿Cómo estás? Hola, buenas. Gracias por la bienvenida y, pues, estoy bien. Agradecido con Dios por la oportunidad de estar aquí con ustedes. Cristóbal, gracias a ti por haber seleccionado la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico para ser uno de estos pioneros que llegó ya luego de la pandemia. Sabemos que desde el 2020 la movilidad estudiantil internacional se vio opacada por la pandemia. No tuvimos movilidades presenciales, aunque sí hubo movimientos fuertes de intercambios virtuales y así fue como nosotros también nos vinculamos con la Universidad Don Bosco de El Salvador, de la cual es noveniente Cristóbal. María Reyes recibió aquí, ¿verdad?, de forma virtual más de 180 estudiantes, ¿verdad, María? Eso es así. Fueron muchos estudiantes que no se quitaron, que tuvieron la oportunidad de seguir haciendo esta movilidad académica a pesar de la distancia y que entonces ayudó a que la tecnología, ¿verdad?, más bien ayudó a que tuviésemos ese contacto y no se perdiera esa experiencia de conocer otras culturas, aunque fuera así, a distancia. Así que para nosotros es un gusto que estés con nosotros, ¿verdad?, y que después de haber vivido ese margen de no tener estudiantes en nuestra institución y que también seas un pionero de tu universidad aquí con nosotros. Sí, y es muy importante, Juan Cristóbal, porque no solamente somos nosotros que te recibimos y que tratamos de que tengas la mejor experiencia en Puerto Rico, sino que también eres tú quien nos enriqueces con tu persona, con tu cariño, con tu profesionalismo académico que compartes en las aulas con nuestros estudiantes y permites que nuestros estudiantes se internacionalicen junto a ti. Así que tú eres parte de los siete estudiantes de intercambio que vinieron este semestre a Puerto Rico y queremos conocerte, Juan Cristóbal, queremos conocerte y tú, queremos que el público que nos escucha sepa quién es Cristóbal. Así que, comenzando con esta pregunta, ¿de dónde tú provienes? ¿De qué ciudad eres natural? Cuéntanos un poco de ese trasfondo nacional. Bueno, antes que hable algo más, déjenme decirles que también el sentimiento ha sido mutuo. O sea, aquí yo me he sentido, como dice María, uno más, un pionero más de ustedes. Entonces, es como que yo vengo con mi espíritu salesiano, pero voy a salir con el espíritu pionero en las venas y esa combinación no puede estar más perfecta. Y pues bueno, mi nombre completo es Juan Cristóbal Flores Águilos y soy de la ciudad de Usulután, en El Salvador, del municipio de Puerto del Triunfo, en una península llamada Cantón Corral de Mulas Número 2. Y nunca, déjenme decirle, nunca haya estado tan feliz y orgulloso de poder decir el nombre de esa península completo. Sí, puede parecer así un poco, bueno, ¿qué pasa? ¿Por qué le da risa? Bueno, Cantón Corral de Mulas 2. Pero a muchos chicos de ese lugar, bueno, dicen, no, ¿de dónde sos? De Corral 2. Pero en este caso yo me siento tan feliz de estar representando esa pequeña península, créanme, porque también siento eso en mi corazón. Entonces, soy salvadoreño, estudio en la Universidad de Don Bosco, como ya lo saben. Me encantaría que me hables de la península. Me encantaría que nos hables de qué son los rasgos más distintivos o por lo cual tú te sientes orgulloso de ese espacio. Porque si a mí me dejan hablar aquí del Ares, yo te hablo muchísimo de mi querido pueblo que espero que pronto conozcas, Juan Cristóbal. Espero que ya pronto podamos tener esa excursión que por lo de acá en Fiona se nos vio limitada, pero confiamos ya poder reprogramarla para que conozcamos Lares, San Juan y otros lugares hermosos de nuestra isla. Sí, bueno, ¿quieres saber un poco del sector en sí donde yo vivo? El sector, la región, coméntanos de eso. Queremos que por medio de ti empezara a saborear un poco del Salvador. Sí, y más cuando sé que, bueno, de alguna manera esto se lo voy a convertir a muchos chicos que también son de ahí y pueden decir, bueno, no. Porque hay muchos, créanme, diciendo, ¿en qué momento va a pasar esto en mi vida de tener este tipo de experiencia estudiantil? No, pero aquí está Cristóbal, al que muchos conocen, pero déjame decirte que la península es un lugar muy fresco, a pesar de que es el lugar tropical y todo eso. Empezando desde ahí, estamos bien. Este, hasta el momento, las playas son muy reconocidas en el departamento en sí de la ciudad de Zolután. Tenemos la playa de la bahía de Jiquilisco, son unos estereos únicos con, bueno, a cualquiera puede decir, bueno, ¿qué es estero? También la está diciendo playa. Lo conocemos porque el agua de los esteros son como mansas. Entonces, los restaurantes flotantes son muy reconocidos en el sector por eso mismo. Porque las aguas mansas permiten de que, pues, sobre el agua hay un restaurante en el cual el turista, incluso los nativos, allí, pues, vamos y por un poco de cóctel de concha. Entonces, ustedes entienden todo lo que conlleva vivir en una zona tropical, en una península. Porque, bueno, la península está rodeada de muchas islas, de muchas islas en las cuales son hermosas, bellas, están ricas, hablando de la naturaleza. Vas a encontrar aves que son muy difíciles de encontrar en cualquier otra playa, en cualquier otro país. Las islas tienen nombres como, por ejemplo, la isla Madrezal, el pajarito, que es una isla donde se queda reconocida por eso mismo, porque vos vas y ves la infinidad de pajaritos por ahí comiendo a la orilla de la arena. Entonces, todo eso puede parecer, este, bueno, un atractivo, créanme, un atractivo para muchos turistas. Y todos visitan ahí. Respecto a las personas, hay personas gentiles, personas, bueno, hay iglesias, tanto católicas como no católicas en el sector. Y, bueno, el ambiente es muy así, muy, hay mucho Dios por todos lados, ¿me entiendes? Todos estamos, somos personas que creemos que hay alguien que está ahí para esos momentos de dificultad. Y créanme que en el Cantón hay una escuela de donde yo salí, la escuela de Cantón Correal de Mulas 2. Y cuando, después de un cierto tiempo, yo llego a mi Cantón, bueno, por la pandemia, porque la pandemia también nos afectó allá, y bueno, todos tuvimos que tomar clases virtuales. Eso me llevó a que cuando llegara mi tiempo de trabajo social, pues me presentara ahí, digo, estoy cerca de mi mamá, que, bueno, ahora vivo solo con ella, ya el papá ya no está, ya hace dos años el que no está con nosotros, pero, bueno, digo, no voy a dejar sola a mi mamá, me quedo aquí en el Cantón, me presento y hablo con las licenciadas de ahí. Y, bueno, me dicen, ¿en serio? ¿Te venís a ofrecer para? Sí, sí, claro que sí. Y dicen, bueno, es que está claro, no importa si sos de Cantón Correal de Mulas 2, vas a llegar a donde Dios quiera. O sea, y yo pienso de que, o sea, pedirle a Dios está bien y dejar todo en sus manos, pero tienes que esforzarte por llegar a lograr aquello que vos has planteado en las manos de Dios. Entonces, y me he sentido bien, créeme, la experiencia que de pronto me publican una foto, cuando mis ahora colegas, dicen ellas, porque las profesoras de ahí me dicen, de alumno a maestro. Y, bueno, partiendo desde ahí también, bueno, o sea, es algo que me hace sentir bien desde mi cantón. Bueno, y les comentaba también sobre la finca que tenemos como familia, y eso es algo de que, de cierta manera, estamos también contribuyendo para las personas aquellas que, digamos, necesitan, pues, subsistir, ¿me entiendes?, trabajando. Entonces, la finca abre esa oportunidad también para los vecinos por ahí. ¿Qué productos, qué productos que son los que principalmente se cosechan aquí en tu finca familiar? Sí, el marañón, la semilla y la fruta del marañón. Son dos cosas y dos procedimientos muy diferentes. Hay dos formas de producirla. La primera es vender la fruta como tal, el marañón, con toda semilla, porque el atractivo es la semilla. Y vendés jabas, le llaman. Y, bueno, y también está las personas que recolectan solo la semilla. Bueno, y la semilla tengo entendido de que, aparte de estar en venta por doquier en El Salvador, pues, también hay un tipo de aceite que lo sacan de ahí. Y de ahí también nace uno de los atoles más deliciosos y sabrosos de El Salvador, que es el atol de semilla de marañón. Me hubiese encantado que ustedes degustaran eso, pero bueno. Bueno, pero de eso se trata, de que tú comiences aquí a abrir ese paladar para nosotros poder disfrutar de las frutas de El Marañón. Y, bueno, considerar darnos ese viaje, ya sea un viaje de turismo o un viaje académico, como profesores, como estudiantes, que vayamos a El Salvador lo antes posible. Y sé que Juan Cristóbal va a ser nuestro, digamos así, nuestro mejor aliado en El Salvador. Para que tengamos la mejor experiencia. Sí, y mira que ese lugar, ese sector también es visitado. Hay ranchos por la orilla de la playa, por decirlo así. También hay personas practicando la pesca artesanal. Y todo eso es parte de las riquezas que están ahí, de las personas. Sí, es un atractivo. La experiencia académica no solo puede ser eso. Imagínate aquí, yo estoy, por mi experiencia académica, pero estoy disfrutando también muchas cosas. Y una vueltita en kayak, en la playa, en la bahía de Jequilisco, pues no estaría nada mal también. O sea, si bien es cierto, aquí, pues, Puerto Rico tiene las playas tan hermosas, pero El Salvador, por esa área también, tenemos. Cristóbal. Sí, disculpa, Cristóbal. Has mencionado tanto, yo estoy segura que nuestros radioescuchas y los que futuramente nos van a estar viendo a través de nuestras redes sociales ya le ha picado esa curiosidad, ¿verdad? Por conocer lo que El Salvador, ¿verdad? Ese hermoso país puede ofrecer. Así que, para conocer un poco más sobre estos lugares turísticos atractivos de tu país, vamos a ver un video de los 10 lugares más atractivos que tiene El Salvador. Un video producido por Sky Travel. Y aquellos que nos escuchan por Católica Radio pueden ver este video posteriormente en nuestras redes sociales. Así que, que lo disfruten. Y potencialmente con ella. Y quedarnos con ella. Y записad la palestra de tu país deife y tongue muy rápido. O que va a盛는 miX a unos 10 lugares. Yией segura que michez. Gracias por su palestra. Lo quiero DEoo faut hacer más de cualquier persona de salud. O que人民 no puedo observar la palestra. El mundo duro de la palestra. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Para reclutar estudiantes salvadoreños. También visitamos Nicaragua y Honduras. Y tuve la oportunidad de visitar el volcán Santa Ana y el Boquerón. Así que, ¿qué me puedes contar de esos lugares tan hermosísimos que nos esperan allí? Cabe antes mencionar que no solo hay 10. Hay muchos más. Hay muchísimos más. Y de hecho, si nos quisiera mencionar, de otro que no está aquí también, confianza. Claro, porque imagina, está el primero que mencionaban sobre el sitio arqueológico de Joya de Serén y el resto de los días. Pero también hay pueblos vivos. Están las playas. Y todo eso también los va a esperar allá. Pero tomando en cuenta el video que hemos visto, pues aparecía el sitio arqueológico de Joya de Serén, que es uno de los sitios más visitados, no solo por turistas, sino por los salvadoreños que somos curiosos. Por eso es ese tipo de salvadoreños que queremos conocer la historia. Y recuerdo que en uno de sus viajes, quien contaba la historia decía de que esa ciudad, que era una aldea que fue habitada por una comunidad maya. Entonces, pero bueno, en el año 630, parece que ellos como que, bueno, por la erupción y todo eso, pues les dio oportunidad de huir, pero dejando la ciudad enterrada. Pero años después fue descubierta. Y es donde ahora es el sitio arqueológico. Lo bonito, lo bello es de que las todas las cositas que quedaron enterradas, las vasijas, se entienden, mantuvieron ese 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 molde. Entonces, cuando vas y ves eso, es como mira y cuántos años, tantos. Y es como es una historia muy muy bonita que vas a encontrar. Y hay muchos. Estaba el sitio San Andrés, estaba el Tazumal. El Tazumal sí he tenido la oportunidad de visitarlo y afuera está rodeado de personas con vestimentas indígenas y vendiendo todavía artefactos indígenas. Por ejemplo, por ejemplo, un caracol que puedes hacerlo, cantar o silbar. Y pues, bueno, es algo que utilizaban en los antepasados. Y también que esos sitios, por ejemplo, el Tazumal, tengo entendido de que los antepasados lo utilizaban como también como el mercado del entonces. Entonces, entonces, ahí había todo ese tipo de de ventas y cosas que entre ellos, pues, se intercambiaban y por el otro lado, pues, vimos también algunos volcanes. Entre ellos aparecía uno que es el único volcán activo en El Salvador, que es el volcán de Izalco, con una tan sola vena que es la de Juego. Entonces, ese volcán está ahí como que pendiente, pendiente, se hace el dormido. Se hace el dormido, pero a pesar de que se hace el dormido, es un atractivo turístico, o sea, caminatas, encontrás todo lo relacionado con biodiversidad. Tal vez él como tal no puede estar verdecito como los demás volcanes. Por ejemplo, el volcán de Santa Ana, lo visitaste y era como verde, pero hay una temporada de fuego que él seca todo. Entonces, un volcán con dos venas, o sea, hay un tiempo para visitarlo en tiempo de seca y un tiempo donde hay fauna y flora por doquier. Y eso es. Y tuve la oportunidad de visitar el Parque Nacional del Boquerón y me pareció interesante que no todas las personas tienen la capacidad de bajar. Todas las personas tienen que tener una condición física bastante buena para poder bajar hasta ahí porque el calor todavía se siente. Entonces, pero las personas que lo han hecho dejan como algo abajo, una figura armada con piedras para que digan, bueno, este es mi grupo que viene en el año tal y dejamos ese recuerdo de abajo. Ahora cuántos vamos a bajar? Entonces, a volver a hacer la figura o a otra figura de las veces que hemos venido. Entonces, los lagos, el lago de Coatepeque, bueno, ofrece desde paseos en Yesqui, los restaurantes alrededor del lago para esquiar con remolque, la comida, la comida obviamente. Y tiene un dato, un dato muy curioso y a la misma vez bonito porque hay una época del año que el agua se torna turquesa. Entonces, es como debido a un, a una especie de alga que hay en él. Entonces, es que vas en enero y estás viendo el agua de un color, pero vas en agosto y ves el agua de otro color. Entonces, bueno, qué interesante. Qué lindo. Es una tránsito bonita. Ficcionaste la gastronomía ahí un poquito, ¿verdad? Cuéntanos un poquito más de esa gastronomía de tu ciudad y en general de El Salvador, que es típico, que es lo más que se come, que es, ¿verdad? ¿Cuál es la bebida que más consumen? La gastronomía incluso varía en el mismo país, pero sin embargo, algo que es universal es la pupusa salvadoreña. Así que, yo creo de que la mayoría de extranjeros que, bueno, al principio, bueno, pero ¿qué es la pupusa ahí que está hecha? Les voy a decir que está hecha para aquellos que no saben, pues, puedan... Compren los materiales ya. Di la receta para que los que nos escuchan vayan apuntando los ingredientes. Señora ama de casa, apunta. Eso, eso. Ok, tenemos harina, dos opciones, maíz o arroz. Luego, frijolitos, dos tipos de chicharrones de cerdo o de res. Entonces, usted elige cuál utilizar, el quesillo, que debe de ser el que estira, que de hecho, en El Salvador, si la pupusa no estira, no... Cambiamos de pupuserilla. Cambiamos de pupuserilla. Entonces, este... Así, así se... Y bueno, se hace la... La masita, se le pone todo en medio, se le torna redonda y se tira a la plancha y estamos bien. Es una tortilla, esa masa de la tortilla es una tortilla de harina o de harina de maigo o de maíz. De maíz y está la harina de arroz, que donde se creó la primer pupusa de harina de arroz en El Salvador, es una ciudad muy famosa y va a ser casi... Casi, como les podría decir, indispensable que un salvadoreño, que ustedes como extranjeros y un salvadoreño no les diga, hey, vamos a Olocuilta a comer pupusas, porque Olocuilta es el lugar universal en el país. O sea, todos para Olocuilta, porque Olocuilta es la pupusa de arroz, la mejor pupusa de arroz. Entonces, como... Porque ahí nació, por eso es que es también un atractivo huesos. Y también tenemos lo que les mencioné antes, el atol de semilla de marañón, el atol chuco, que es un atol que a la mayoría de salvadoreños es la debilidad. Es la debilidad para ellos, en un desayuno, en las tormentas. O sea, este huracán, estoy seguro que todos los santanecos ahorita en El Salvador están como... Bueno, hay huracán, pero atol chuco, que se venga. Y lo mando, pues. Pues, Juan Cristóbal, gracias por finalizar este primer segmento de Pioneros en el Mundo, motivándonos a conocer la pupusa y a crear esta gastronomía salvadoreña en nuestros hogares. Y, de hecho, vamos a tener que compartir esta receta con los amigos del programa Sabores y Paisajes de aquí, de Católicas Radio, los viernes, para que, de momento, nos sorprendan con esta receta. ¡Cosientanme! Eso, y te consientas. Bueno, así que vamos a hacer una pausa en nuestro programa Pioneros en el Mundo y regresamos en breve para continuar conversando con Juan Cristóbal Torres y María Reyes. No se retiren. Una visión del globo. A otro nivel. Saludos. Regresamos a Pioneros en el Mundo, hoy compartiendo con María Reyes, oficial de servicios al estudiante de nuestra Oficina Institucional de Relaciones Internacionales, y con Juan Cristóbal Flores, estudiante salvadoreño proveniente de la Universidad Don Bosco, que se encuentra realizando su experiencia de intercambio estudiantil. Bueno, Juan Cristóbal y María, ya hemos conocido un poco de El Salvador, conocimos un poco del cantón donde vive Juan Cristóbal, de la Universidad Don Bosco. Queremos entonces comenzar a hablar para conocer esta universidad y que nuestros estudiantes también se motiven a ir de intercambio estudiantil a El Salvador, pero no sin antes conocer un poco sobre ese trasfondo académico que Juan Cristóbal ha estudiado en la Universidad Don Bosco. Juan Cristóbal, ¿qué estás estudiando? ¿Cuál es tu carrera? ¿Por qué elegiste esa carrera? Bueno, mi carrera se llama Licenciatura en Idiomas con Especialidad en la Adquisición de Lenguas Extranjeras, y la adquirí, me incliné por ella porque vi oportunidades, vi oportunidades, y sin antes investigar sobre la UDB, y por esa carrera no me iba a lanzar, pero cuando investigo sobre la universidad, lo que venía atrás de mi carrera, digo, bueno, aquí es, aquí me inscribo. Y pues, ¿quieren saber un poco sobre cómo fue que pasé a vivir la experiencia universitaria? Pues, la verdad es que después que salí del bachillerato, un año y medio en pausa, 2014, 2016, y luego una pausa académica, como, no sé si seguir, no sé si ir allá, pero mis padres siempre fueron aquel tipo de papás impulsándome, y luego, si te rodeás de personas con una actitud positiva, convincentes de que quieren llegar a hacer algo, entonces, yo tenía un amigo así, y ese amigo me presentó la UDB, y me dijo, mira, yo estoy en la UDB, estudiando ingeniería, y créeme, la experiencia es bonita, excelente, los maestros, el ambiente es fresco, y bueno, y me comenzó a presentar la UDB, y yo desde ese momento, la curiosidad. Bueno, aprovechamos ahí, ¿verdad?, en el contexto que estás con lo de la universidad y que te presentan, tu universidad Don Bosco, te mencioné al inicio del programa que eras nuestro pionero, porque es el primer estudiante que viene de esta universidad, ¿verdad?, y nosotros, muy contentos por eso, nos gustaría que le pudieras dejar saber o conocer a nuestros estudiantes tu universidad, ¿qué hay allí?, que cuando te la presentaron dijiste, sí, yo quiero, ahí yo voy. Bueno, entonces, lo que él me presenta es, este, las oportunidades, las oportunidades de ser un joven salesiano, ¿me entiendes?, cuando yo, él me dice que por parte de la ingeniería, gracias a esas oportunidades, hay cómo poder hacer mis propias prácticas dentro de la UDB, hay cómo poder sacar maestrillas extras, hay cómo, bueno, si no te graduás, eso fue lo que me interesó de las otras carreras, si vos llevas ingeniería, pero no te graduás, si no llevas un segundo idioma, es como, ah, mira, ok, este, que qué buena estrategia para comenzar a que los jóvenes, a que los chicos, pues, opten no solamente por, ok, soy ingeniero y bla, 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 pero traduciendo manuales en el trabajo, entonces, no, pero ahora los chicos UDB llevan un segundo idioma, así o así, entonces, cuando yo elijo carrera, pues, por el chico que me presenta a la U, por las oportunidades que vi, y debo ser sincero, desde un principio leí de los intercambios en la carrera, y yo dije, eso me incentivo, o sea, yo te quería, yo desde un principio me puse como meta, pues, vivir mi experiencia, y fue como la UDB me dio la oportunidad, al ver el rendimiento académico, premió, y yo, pues, estoy agradecido por eso, y fue cuando entré al mundo de María, Lebrón, Joel Vélez, Ashley. Mira, no, y tienes que también, y también tienes que reconocer en el mundo de Nelson Quintanilla, a quien también agradecemos muchísimo por ser ese director de Relaciones Internacionales en la Universidad de Hombro, que te apoyó, y te postuló para nuestra universidad. Esto es así, nosotros, claro, y nosotros gustosos de recibirte, de recibirte y de tenerte, ¿verdad?, como dijimos ahorita, nuestro pionero. ¿Por qué la PUCPR? Porque me imagino, ¿verdad?, que dentro de los intercambios que te pudieron haber presentado, hay otros países, no necesariamente, ¿verdad?, y otras universidades, no necesariamente solitas, ¿verdad?, nosotros. ¿Por qué la PUCPR? ¿Por qué la Pontificia? Antes que nada, déjenme decirle de que, perdón, Nelson Quintanilla, el ingeniero Nelson Quintanilla, él es un hombre que yo creo que a ustedes los tenía investigados. Él creo que está apasionado con la Pontificia, porque desde el momento que me invita a la primera reunión donde un chico salvadoreño que había ido a Colombia iba a, pues, a incentivarnos, a motivarnos, y nos cuenta su experiencia, yo estaba como, ¿en serio todo eso?, y comenzó a contar y todo eso. Entonces, cuando yo me acerco a, al ingeniero Nelson Quintanilla, pues, él me dice, mira, Cristóbal, están tres opciones, y me pone México, Ohio, creo, sí, y Puerto Rico. Y déjame decirte, Cristóbal, que Puerto Rico, mira, y me comienza a presentar la Pontificia de una manera tan así, que me volví a recordar la primera vez que me presentaron a la UDB, y digo, bueno, y pionero, y eso que es, mira, que los pioneros, y eso, él sabía todo, él sabía todo, y la verdad es que es como, bueno, voy, yo también investigo, y digo, bueno, sí, realmente sí, miraba a los chicos en Facebook, hablando de la Pontificia, miraba el arco de la universidad, miraba al presidente, de la universidad, hablar en los videos, y él daba un tour por la universidad, y hablaba de las escuelas, de las facultades, de las oportunidades, porque de aquí también chicos yendo a otras, entonces digo, bueno, es una conexión entre universidades, y bueno, yo quiero vivir esa experiencia, y me encantó por eso, y cuando yo tengo la comunicación con ustedes, no me conocían, pero me trataron como un pionero más, y eso fue a lo que me llamaba, Puerto Rico, y la Pontificia me llamaba, por decirlo así. De eso se trata, mi hermano, de eso se trata, que aquí, en primer lugar María, como la encargada del programa de movilidad, que ella es la representante de la universidad, en el programa de movilidad, para que ustedes conozcan nuestra universidad, para que se guíen en ese proceso, de dónde van a vivir, cuánto cuesta vivir en Puerto Rico, qué cursos voy a tomar en la católica, todo ese acompañamiento, ¿verdad?, por María, y ya pues cuando llegan aquí a la universidad, los miembros de la Oficina de Relaciones Internacionales, pero también los otros profesores, el personal meditativo, los estudiantes, que son la clave para que ustedes puedan tener una experiencia maravillosa aquí en nuestro país. Sí, de hecho yo quiero decir de que María, ella me apoyó desde el momento, como decir, de dónde voy a vivir, conectarme con esas personas, conectarme con el chico que iba a vivir en el mismo apartamento, y bueno, y comenzamos a hacer todo eso, eso iba siendo, convirtiéndose en una atracción, en un deseo de poder ser parte de la pontificia, porque tanta, o sea, me tomaban en cuenta, y eso, sentirme incluido, yo aquí me siento en confianza. De eso se trata, porque él es un pionero, mi hermano, y entonces para el público que nos escucha, ¿qué viniste a hacer en la Católica en Puerto Rico? ¿Qué cursos estás tomando actualmente? Bueno, yo aquí estoy tomando InterFrench One, también metodologías de enseñanza, y inglés 300, un poco de literatura, que en El Salvador sería algo como ambientes virtuales, francés, B1, entonces es algo que, digamos esos cursos, cuando vengo aquí, comparo los cursos, y bueno, que todo está igual, como similitud y todo, y... ¿Hay algo, hay algo que te llama la atención, de la manera en que se lleva a cabo la educación universitaria en Puerto Rico? Sí, yo iba a decir eso, ahorita, porque, me llama la atención, que, antes de cada clase, me han dicho que no todos, pero, mis maestros, elevan una oración, mínimo un padre nuestro, y yo creo que, empezar con eso, yo venía nervioso, te lo juro, el primer día de clases, y yo entro, entro, perdón, a métodos de enseñanza, y me siento, y miraba a los chicos, y todos adorando, con confianza, con la maestra, pero yo estaba nervioso, yo estaba, pero cuando, dicen, bueno, pongámonos sobre nuestros pies, vamos a orar, y yo digo, voy a orar, y me sentí en paz, yo que creo, como te digo, yo creo en Dios, soy cristiano, mi familia es cristiana, y yo digo, bueno, bajo aquello, y eso es una de las primeras cosas, que a mí me llamó la atención, y yo, qué bonito, algo particular, o sea, no a cualquier universidad, vas y oras antes de una clase, pero eso, eso es lo que nos lleva, a pasar, ¿verdad? el día, el resto del día, o los, ¿verdad? los trabajos, las tareas que tenemos en el proceso, ¿verdad? de la mejor manera posible, este, hemos ido, ¿verdad? por el proceso, ¿verdad? de cursos, de cómo llegaste, esa parte de cursos, y esa, esa parte que acabas de mencionar, de la oración, ¿qué te parecen entonces, ese junta, de tus compañeros de clase? Habíamos hablado, y te había dicho que, que nuestros estudiantes, por lo regular, y usamos el término friendly, son, son estudiantes que te llegan, que cuando sabes que eres extranjero, van a hacer lo posible, porque te sientas cómodo, ¿verdad? y eso, te lo digo de corazón, no porque sean nuestros estudiantes, sino porque lo vivo día a día, así que cuéntanos esa parte, y esa parte social. Esa parte, esa parte es buenísima, me ha encantado, primero empezando desde el día que nos presentaron, con los demás chicos internacionales, que jugamos, dominó, nos presentábamos, nos tomamos una fotito por ahí, pero, luego, me encontré con, con más chicos, de aquí, de Puerto Rico, y fueron, como dices, amistosos, me guiaron, por ejemplo, intercambiamos números, de volada, como decimos en El Salvador, quedamos para un café, en la cafetería, o sea, todo, queríamos compartir, queríamos conocernos, era ese espíritu amistoso, por doquier, y digo, bueno, y yo creo que una de las historias, por la que ustedes me van a recordar, es por la vez, que estuve buscando el edificio Perea, creo que hoy lo pronuncio bien, exacto, gracias, exacto, ya aprendiste a pronunciarlo bien, gracias, gracias, gracias por aprender a pronunciarlo bien, mira, mi hermano, no, gracias, gracias por tu, por tu alegría, por tu presencia, por tu cercanía, sabemos que, las actividades sociales, y culturales, se han visto un poco limitadas, porque tuvimos la experiencia difícil, en nuestro, en nuestro querido Puerto Rico, del paso de la, de Locacán, Tijuana, ¿habías experimentado esto, anteriormente en El Salvador, cómo fue tu experiencia, particular, durante, y posterior al huracán? En El Salvador, sufrimos, ese tipo de, hallazgos, pero, con la intensidad, yo voy a ser sincero, con la intensidad, que aquí en Puerto Rico, vienen los huracanes, es otro nivel, y recuerdo que, con mi compañero, estábamos viendo, por la ventana, que la brisa tan fuerte, levantando, los barriles, que ustedes le llaman, drones, y como nada, llenos de basura, pero como nada, y dice, vamos a grabar abajo, me dice, y salimos, pero cuando subimos de nuevo, ya no había energía, y digo, bueno, esto, está fuerte, al momento, todo bien, con una velita, pero, con los días, eso se tornó gris, se tornó gris, y yo creo, de que, ha sido una experiencia, para, todo el pueblo, boricua, muy dura, muy dura, pero, yo sé que, pues son fuertes, han sido fuertes, los pioneros aquí, a pesar de ello, yo vengo, luego, cuando nos reincorporamos, y, con sonrisas, recibiéndonos, la, o sea, eso fue, tan bonito, tan bonito, y yo ya podía imaginar a María, con ese sentimiento, su corazón, o sea, literalmente, en la entrada, del centro de estudiantes, estaban recibiéndonos, para consejería, para lo que sea, ayuda, agua, todo, entonces, y eso fue, y, y bueno, tuve la experiencia también, de visitar a mis compañeros internacionales, por ahí, pues, saber de ellos, compartir un momento, con un pan, y algo, y gracias, Jorge, por acompañarnos, porque eso fue, el huracán fue, domingo, ya martes, te busqué a ti, busqué también a Yandani, de Haití, y nos fuimos a dar ese tour, para visitar a los estudiantes internacionales, a sus casas, hoy como estaban, no, no logramos alcanzar a todos, verdad, a menos los que estaban más cerca, de Ponce, y, pues, te agradezco también, de que tú, te haces solidario, te sientes solidario, en medio de la, de la dificultad, y la crisis, para acompañar también, a los demás compañeros internacionales. Claro, que sí, la experiencia, verdad, no fue la, no, no, no es la más, no fue la más agradable, pero no todo fue negativo, tuviste la oportunidad de dentro, verdad, de lo, de la ya, copiona, como tú mencionas, hacer otras cosas, tengo entendido que pudiste, o tuviste la oportunidad de, de ir a ver a tu familia. Sí, y eso es algo que yo les agradezco, a la, a ustedes como oficina, y, bueno, la oportunidad por parte de la universidad, pues, porque yo presento la situación, y usted, claro, sin, sin decir, no, después de 16 años, cualquiera se emociona de ver a sus hermanos, así que, eh, claro, para, para los que nos escuchan, para conocer el contexto, es que Juan Cristóbal, tiene sus hermanos, en los Estados Unidos, específicamente, Maryland, en Maryland, y entonces, pues, claro, Juan Cristóbal no sabía si, eh, la universidad podía autorizarle a salir de Puerto Rico, para realizar este viaje, y en efecto, pues, sí, de hecho, todo estudiante que tiene la visa F1, la visa de estudiante para venir a estudiar a Puerto Rico, y a cualquier otra, parte de los Estados Unidos, puede moverse con esa visa, por cualquiera de los estados y territorios, de los Estados Unidos, por lo tanto, eh, en ese momento, pues, no era la, la, ¿cómo es? El momento para reincorporarse a clases. Claro, que era posible que él pudiese viajar, así que cuando él nos dice, mira, puedo aprovechar durante estos días que la universidad está en receso, para yo visitar a la familia, pues, claro que sí. Entonces, en ese contexto, luego de 16 años sin ver a su familia en los Estados Unidos, gracias a la oportunidad de venir a Puerto Rico con la visa estudiantil, y, verdad, el receso académico de tu hijo, tuvo ese reencuentro con su familia. Claro, y yo, muy feliz, y, cuando tengo la oportunidad de verlos, y contarles, y hablarles, yo, ellos también tuvieron esta sección conmigo, todo lo que hemos hablado aquí, ellos supieron, conocieron, y, pues, fueron parte de esas historias, de esos momentos bonitos, ustedes dos, Ashley, los chicos aquí que trabajan todos, la, la universidad en general. Bueno, Juan Cristóbal, estamos en octubre, estamos a mitad del semestre, todavía faltan muchas vivencias, confiamos que no venga otro huracán, y si viene a cualquier tormenta, igual vamos a seguir fuertes, cercanos, solidarios, y apoyándote en todo momento, pero confiamos que en las próximas semanas, y de aquí a diciembre, si es que no, te queda otro semestre más con nosotros, a ver quién eres bienvenido, si te quieres quedar otro semestre, los estudiantes internacionales, en intercambio, pueden estar hasta un máximo de un año, en la universidad de destino, tanto para los que vienen a Puerto Rico, como los puertorriqueños que van al exterior, así que en las próximas semanas, seguiremos compartiendo, y disfrutando de Puerto Rico, junto con los demás estudiantes internacionales, pero, antes de irnos, y despedirnos del programa, me encantaría, que a todo el público que nos escucha, de Puerto Rico, del Salvador, de otras zonas, de este hermoso planeta Tierra, que nos escucha, no solamente por Católica Rada, sino por las redes sociales, de nuestra universidad, unas palabras de motivación, unas palabras de inspiración, para la educación internacional. Claro, lo primero que yo les puedo decir, es de que, se atrevan, a, a que el sueño, que ustedes tienen en su corazón, no se quede ahí, en una imaginación, en una anécdota, de lo que yo quisiera hacer, sino, en, en, el esfuerzo, en atreverse a cumplir eso, en, pues, echarle ganas a sus sueños, y los invito, realmente, yo, los invito a El Salvador, deben, deben, conocer a El Salvador, y si no es El Salvador, igual, vivan la experiencia académica, al máximo, vivanla al máximo, a pesar de las circunstancias, todos tenemos, días grises, todos tenemos ese momento, de decir, no, yo, renuncio, en mi caso, perder a mi papá, fue ese momento, ese día gris, pero cuando, recuerdo a mi madre, que me necesita, y digo, bueno, no, yo tengo que seguir adelante, pues, busquen su ancla, busquen, aquello que, por lo que merecen ustedes, esforzarse, así que, adelante, y a vivir esos sueños, como yo lo estoy viviendo. Muchas gracias, Juan Cristóbal, aquí estamos para apoyarte, a cumplir esos sueños, María, unas últimas palabras también, para el público que nos escucha. Bueno, pues, uniéndome a las, palabras de, de Cristóbal, decirle a nuestros estudiantes, que así, que como dice Cristóbal, cumplan sueños, hagan, y conozcan, verdad, otras partes del mundo, que los ayuden a crecer, también aprovecho la oportunidad, para dirigirme a esos padres, a esos tutores, que son los que también dan el apoyo, que ayuden a sus hijos a crear, verdad, a tener esta experiencia, a crecerse, el día de mañana, los chicos se lo van a agradecer, así que, nada, Cristóbal, un gusto, bienvenido nuevamente, como dice Joel, te podemos preparar rapidito, el próximo semestre, si te gusta quedarte con nosotros, y. gracias, y yo creo, que créanme, este, las gracias, o sea, yo agradezco, el único merecedor de, de la honra, y la gloria, por todo esto que yo estoy haciendo, es Dios, yo soy agradecido con él, así que, me siento en casa. Gracias, gracias Juan Cristóbal, bueno, hermanos y hermanas, hemos llegado al final, de nuestro programa, Pioneros en el Mundo, gracias María, y Juan, por acompañarnos, hoy en este programa, mis mejores deseos, para ambos, en su misión educativa, en la católica, como oficial de servicio, al estudiante, y como estudiante internacional, y a todos los que nos escuchan, recuerden, que pueden escuchar, este programa, visitándonos en YouTube, bajo nuestro canal, Huellas del Futuro, así también como Spotify, bajo el programa, Pioneros en el Mundo, les dejamos, con el video musical, de la canción, Patria, querida, del cantante, salvadoreño, Álvaro Torres, feliz semana para todos, buen día. Hacía tanto, que no me detenía, contemplarte, que había olvidado, hasta la sensación, de disfrutarte, pero hoy bajé, hasta el fondo, de tu vientre, hasta ahí, donde se vive, de esperanzas, de donde un día, yo me fui a buscar, mi suerte, el tiempo vuela, que hace que en estas calles, yo era un niño, como cualquier, ganándome la vida, en mil oficios, en el barrio, ya no hay nadie, conocido, nuevas vidas, han brotado, y pido al cielo, que Dios bendiga, el futuro, de estos niños, y los niños, toma esta canción, patriarca herida, escrita con nostalgia, y con melancolía, es mi corazón, el que se inspira, pues en la distancia, que añoro, cada día, toma esta canción, patria querida, escrita con nostalgia, y con melancolía, es mi corazón, el que se inspira, pues en la distancia, te añoro, cada día, tú estás más bella, cualquiera, cualquiera pensaría, que no ha sufrido, porque las huellas, las has cubierto, con un perdón y olvido, muchas cosas han pasado, en estos años, pero quiero que se enteren, mis amigos, que todavía, los recuerdo, y los extraño, toma esta canción, patria querida, escrita con nostalgia, y con melancolía, y con melancolía, es mi corazón, el que se inspira, pues en la distancia, te añoro, cada día, toma esta canción, patria querida, escrita con nostalgia, y con melancolía, es mi corazón, el que se inspira, pues en la distancia, te añoro, cada día, toma esta canción, patria querida, escrita con nostalgia, y con melancolía, es mi corazón, el que se inspira, tierra mía, tierra mía, pues en la distancia, te añoro, cada día, y con la distancia, toda esta canción, patria querida, escrita con nostalgia, y con melancolía, es mi corazón, el que se inspira, el mundo está lleno, de personas únicas, de diferentes maneras, de pensar, está lleno, de personas convencidas, que una sociedad, avanza, cuando se transforma, su entorno, cuando se sale, de su zona de confort, cuando es consciente, que debe crecer, el mundo está lleno, de momentos, que nos unen, de experiencias, que marcan nuestra vida, y la de los demás, pero sobre todo, está lleno, de generaciones, que inspiran, que construyen, grandes historias, generaciones, que comparten, nuestra misión, vivir el presente, y avanzar, hacia el futuro, Universidad Don Bosco, la universidad, de las generaciones, pioneros en el mundo, y la producción, de la PCPR.